Pasamos a las noticias. Iniciamos con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien recibió en la Casa Blanca a su homólogo de Uruguay, José Mujica, con quien acordó aumentar los intercambios de profesores y mejorar la cooperación en aduanas. El primer encuentro formal entre Obama y Mujica de alrededor de una hora de duración estuvo precedido de unas breves declaraciones en la que ambos mandatarios esquivaron dar o hablar de los asuntos más esperados, la reciente legalización de la marihuana en Uruguay y el previsto traslado a ese país de hasta seis presos de Guantanamo. Esto nos da la oportunidad de profundizar aún más esta relación entre nuestros países. Sin duda alguna todavía hay bastante espacio para poder aumentar el trabajo que tenemos por delante con respecto al comercio y cuestiones comerciales entre nuestros países. Tenemos que llevar profesores americanos, aunque sea para que estén un tiempo, pero tenemos que arreglar la seguridad social, pagarles, para que puedan seguir cobrando derechos sociales acá. Pero tenemos que hacer arreglaciones para que puedan continuar a contribuir a la seguridad social aquí. La sabiduría hay que ir a buscar donde está. Mujica se encontró en la Casa Blanca. De forma paralela a la reunión presidencial, funcionarios de ambos países mantuvieron un encuentro centrado en el comercio bilateral en la que hablaron sobre los acuerdos recientes para abrir el mercado uruguayo al pollo y la ternera estadounidense y el de Estados Unidos a los cítricos y carne ovina de su esada de Uruguay.